El pasado sábado de 12 a 4 de la tarde comenzaba en Valsequillo la Ruta Mágica del Enyesque Canario, una iniciativa de la Asociación de Vecinos El Cristo de la Barrera en colaboración con el Ayuntamiento de Valsequillo. Esta ruta que se llevará a cabo en distintos días coincidirá con los entrenamientos de la tercera carrera de montaña La Noche Mágica de Miguel Martel, que tendrá lugar el próximo 18 de agosto con salida y llegada en la Plaza de la Barrera. Entre los restaurantes que forman parte de esta Ruta Mágica del Enyesque Canario se encuentran Panadería Flor del Almendro, Piscolavis La Higuera, Pizzería Vista Alegre, Piscolavis El Chipí, Cafetería Texaco y Bar El Madroño. El precio del Enyesque más bebida es de tan solo dos euros, una cantidad simbólica para la gran variedad de tapas a degustar. La jornada del sábado no dejó indiferente ni a corredores ni a todos aquellos vecinos y visitantes de la isla que acudieron a esta ruta que volverá el próximo domingo 29 de julio a partir de las 12 de la mañana.